novena a nuestra señora de lourdes día segundo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte te ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdones por los méritos de tu preciosísima sangre pasión y muerte y me des la gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén oremos oh virgen de lourdes escogida por dios para ser la madre de jesús tesorera de las divinas gracias refugio y abogada de los pecadores postrado humildemente a tus pies te suplico seas mi guía y salud en este valle de lágrimas porque nada puedo ni debo hacer sin ti alcánzame de tu divino hijo el perdón de mis pecados la perseverancia en el bien y la salvación de mi alma para ser eternamente feliz y dichoso en tu dulce compañía en las mansiones de la gloria amén pedir la gracia que se desea obtener con esta novena Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies nuestras súplicas en las necesidades sino líbranos de todos los peligros oh siempre Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros oh Virgen de Lourdes para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo oremos oh Dios eterno y compasivo concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente venerando a la Virgen Santísima de Lourdes para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte por Cristo nuestro Señor amén oración de consagración Santa María Madre de Dios Virgen Inmaculada tú que apareciste 18 veces a Bernardita en la Gruta de Lourdes para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio invitándoles a la oración a la penitencia a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia para mejor responder a tu llamada yo me consagro por tus manos a tu Hijo Jesús hazme dócil al Espíritu y por el fervor de mi fe y por la manifestación de mi vida por mi dedicación al servicio de los enfermos haz que yo trabaje contigo en confortar a los que sufren en reconocimiento a los hombres en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo con toda confianza oh Señora mía yo te dirijo esta plegaria y te pido que la acojas y la atiendas amén nuestra Señora de Lourdes rogad por nosotros Santa Bernardita rogad por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén les acompañó en este día de la novena su hermana en Cristo María Luisa Carrizo desde Argentina para servir a Dios y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio misionando con amor y servicio de la Iglesia